Estamos en una super exposición en la UVM Campus Toluca, pero nosotros nos fugamos para ganarnos unas super playeras. Yo tendría que estar exponiendo, ¿qué tendría que estar exponiendo? No me acuerdo. Aquí está mi tríptico, aquí está mi tríptico. Ejercicios para, ejercicios pélvicos, pero me fugué y también aquí mi amiga Norma se fugó. Y ella va a decir lo que tendría que estar exponiendo, es ver de estar aquí. Y estamos fugándonos de todos nuestros compañeros. Nos van a matar para empezar, o sea, no, nos van a reprobar para empezar a matar. Aparte ya nos vieron todos. Sí, me reina el video. Sí, pero de todas formas ya nos vieron. ¿Qué vas a exponer? Ah, yo voy a exponer, era un rally que se supone que te ayuda a aprender a caminar y no sé qué tanta cosa. La verdad es una tondería, pero pues es calificación, ¿qué voy a hacer? Pues no, ni modo que repruebe. Entonces nos fugamos aquí, estamos con los de Corneto, los invitamos a todos a participar y a que se ganen una super playera. Y unos pines. Ah, sí. Y unos pines, por favor. Sí, y ya.